Mucha gente menosprecia a la Malinche sin conocer la verdadera importancia y fuerza que tuvo. ¿Te imaginas estar entre un grupo de guerreros águila completamente ataviados y a punto de luchar contra un grupo de españoles con sus arcabuces y sus armaduras? Pues Doña Marina o Malintzin tuvo que lidiar con los dos ejércitos más poderosos del mundo en su época. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta y el día de hoy vamos a hablar de la verdadera historia de la Malinche. Bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de todos estos temas y sobre todo apasionado de la mente humana te invito a que te suscribas al canal de una vez, que le des like a este video y pues te voy a dejar una lista de reproducción acá arriba donde vamos a ver más videos de psicología del hombre prehispánico. Bueno, pues antes de ver este video te invito a que veas el disclaimer de psicología del mexicano que subí hace unos días y en donde hablo de que todos estos videos que hablo de psicología del hombre prehispánico no tiene fines políticos de ni un tipo. Únicamente busco rescatar la verdadera historia y sobre todo ver cuáles de estos rasgos que en la época prehispánica teníamos, seguimos teniendo. Y estos rasgos psicológicos que podemos tener arrastrando lo hago precisamente para ilustrarlos y a medida que los vayamos pudiendo observar también podemos trabajar con ellos y esa es la verdadera finalidad de todos estos videos, ¿vale? Así es que va a ver ese video y luego vienes a ver este. Si ya lo viste, pues quédate, tráete tu cafecito, tráete tu chela o lo que quieras tomar, un vasito de agua como yo y pues te invito a que veas todo este video porque te va a reventar la cabeza como a mí lo hizo en el momento en que leí este libro de acá. Ahora bien, toda la información que les voy a contar a continuación sobre la Malinche la saco de este libro que es un compendio de varios artículos que hicieron varios tipos de historiadores, arqueólogos, sociólogos, pensadores, sociólogos de todo tipo de personas que estuvieron alrededor de este trabajo. Es un compendio hecho por Margot Glantz, que ella fue la coordinadora y en donde se rescata la historia de la Malinche desde diferentes puntos de vista y alrededor de todos estos puntos de vista todos coinciden en la fuerza que tuvo esta mujer y pues ha convertido en una de las mujeres favoritas pues para mí en la historia de México y quizá en la historia del mundo. ¿Vale? Entonces, a partir de leer todos los artículos y todas las visiones, yo formo mi propia idea sobre la Malinche que es la que les voy a compartir a continuación. Antes de comenzar con la verdadera historia de la Malinche, les tengo que platicar algo de Cosmovisión Mexica y es que esto va a influir completamente en la historia de Doña Marina o de Malinche o de la Malinche como tú la quieras nombrar. Y es que había varios calendarios, bueno que no se les dice calendario, sino cuenta de los años en la época prehispánica. Uno de ellos era el calendario que se llamaba Sempohualapohuali no hablo náhuatl ni una disculpa, pero pues este es el nombre del calendario y este era con el que llevaban la cuenta de los años y tenían otra cuenta que era la cuenta adivinatoria que se llamaba el Tonalpohuali ese sí me lo sé porque es súper importante para entender esto y es que en el Tonalpohuali, en esta cuenta adivinatoria se utilizaba con la mezcla del otro calendario y había una especie de sacerdote o chamán que podía ver el destino de cada uno de los sujetos. Pero más allá de ver un destino real pues el destino era impuesto por este sacerdote al ver el día que nacía y echaba como las cuentas de tu destino a medida de que él observaba el día que nacías y el año en el que nacías y dependiendo la mezcla de estos dos calendarios o de estas cuentas era tu destino. Entonces, si tú nacías en un día de ser Clamatínime, que eran los sabios de esa época pues toda tu vida iba a estar orientada desde ese momento a ser un sabio aunque hubieras nacido en la casa de un guerrero sin embargo, si tú nacías en un día de ser Dios pues toda tu vida iba a estar orientada a ser ese Dios y llegar al sacrificio. Si tú nacías en un día que estaba destinado, por ejemplo al Dios de la lluvia a Tlaloc y tenías remolinos en la cabeza seguramente te iban a sacrificar siendo bebé el chiste es que pues esto era la manera en cómo se se destinaban a las personas desde el origen no era lo que ellos querían hacer ni era meritocracia simplemente el día que nacías determinaba tu destino y si tú a pesar de haber nacido en una casa del Tlatoani, por ejemplo y nacías en un día de ser esclavo pues no podías escapar de ese destino y seguramente a pesar de haber nacido en casa de ricos ibas a terminar siendo un esclavo y pues precisamente esto fue lo que le pasó a la Malinche Malinche nace en un día de ser esclava y a pesar de ser la hija del cacique de un poblado cerca de Coatzacoalcos que pertenecía al Imperio Mexica ella era como la hija del regidor de ese pueblito como siendo representante del Imperio Mexica entonces como una especie de cacique y pues tenía sus privilegios, sus lujos su cierta ostentación de riqueza y así nació y vivió los primeros años de su vida aprendiendo ahí Nahual pero no podía escapar de su destino y aproximadamente a los 7, 8 años la tienen que vender como una esclava a unos comerciantes mayas y es con ellos donde empieza a hablar maya y por supuesto que empieza a tener su rencor hacia el Imperio Mexica porque pues imagínate tú haber nacido en una casa bien acomodada de Lomas Verdes, de Interlomas, de Polanco en alguna familia con riqueza pero pues naciste en un mal día y entonces después de tener esa riqueza te tienen que vender a unos comerciantes de Catepec o de Chimalhuacán y quedes a la merced de esos dueños que quién sabe qué van a hacer contigo ¿A poco no te daría un poco de miedo un poco de rencor un poco de desagrado por ese sistema que es injusto contigo? Pues por supuesto que vas a tener mucho resentimiento y esto fue lo que también además de maya empezó a generar malintia un resentimiento hacia el Imperio Mexica pues muchos la pintan como una traidora de la patria pero ¿qué creen? ni siquiera existía la patria no existía México era un Imperio Mexica y eran los españoles y en su mezcla fue que pues hace la colonia y posteriormente de la independencia es que nace México independiente y se forman todas estas cuestiones de la patria pero en esa época pues ella realmente no pertenecía a México y no traicionó a nadie simplemente fue una esclava que quiso buscar su libertad ya cuando cumple aproximadamente porque estos datos no son tan ciertos unos manejan unas fechas otros manejan otras pero todos coinciden en que más o menos era joven a sus 19 años más o menos es vendida a un grupo de extranjeros muy raros con armaduras de piel blanca y barbados apestosos completamente porque los españoles no se bañaban se bañaban una vez al año cuando mucho y si no les iba y hablaban otra lengua pues sí a sus 19 años fue vendida o fue regalada como tributo más bien a los españoles de Hernán Cortés porque ellos ganan una guerra en Tabasco y es en Tabasco donde la Malinche es donde estaba entonces es a sus 19 años donde llega con Cortés y Cortés ya tenía varios intérpretes ya tenía varios intérpretes que hablaban náhuatl y hablaban maya y ya sabemos en el video de Gonzalo Guerrero que les voy a dejar también por acá arriba para que lo vean que ya estaba Jerónimo de Aguilar Jerónimo de Aguilar con Cortés y este señor ya había perdido maya y ya sabía español entonces como Cortés ya tenía pues traductores de náhuatl maya y de maya español pues no le era muy relevante la Malinche sin embargo cuando empieza a ver que la Malinche sí le traducía bien y los demás intérpretes le trataban de engañar para que fracasara a Cortés y vio que tenía este rencor al imperio mexica y también lo quería destituir pues fue que se gana su lugar como la intérprete de Cortés y era el puente de comunicación ella le traducía a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar le traducía a Cortés y era la manera en cómo Cortés podía entender en esa época después de bautizarla ya le pusieron el nombre de Doña Marina y fue que se gana su lugar ¿por qué? por dos motivos el primero de ellos es que era tan inteligente que aprendió español en menos de seis meses y ya no necesitaba Jerónimo de Aguilar para la traducción entonces ya le traducía de náhuatl directamente a castellano o de maya directamente a castellano y pues por ese rencor pues había ganado la confianza pero la segunda razón y yo creo que era la más fuerte y lo que provoca la conquista de México pues fue que ella no únicamente era una intérprete sino que también empezó a fungir como el heraldo de Cortés y esto ¿qué quiere decir? antes de que Cortés llegara a un pueblo unos días antes Doña Marina aparecía en ese pueblo a hablar con los representantes y hablaba con tal fuerza que les metía un miedo para convencer a ese pueblo a esa tribu que se unieran a la causa de Cortés y de esta manera en lugar de que estos pueblos se unieran bueno combatieran a los españoles pues se empezaban a unir a los propios españoles Doña Marina creía que Cortés los iba a liberar y era el discurso de Cortés y por supuesto que los libera del imperio mexica pero como dice Carlos Monsiváis de noche todos los gatos son pardos y pues Doña Marina al final se da cuenta que Cortés los libera pero para volverlos a encadenar para volverlos a esclavizar y que el imperio español sea ahora el que lideraba la colonia pero eso pasó muchos años después Doña Marina en esa época antes de la conquista creía que el liberador era Cortés y entonces convencía a todos estos pueblos de que se unieran a su causa y les metía mucho temor y mucho miedo diciéndoles que era tan temeroso y de esa manera los pueblos se aliaban a Cortés además de que todos esos pueblos también ya tenían muchos años de tener un resentimiento hacia el imperio mexica que les pedía tributo en granos en comida y también en personas para ser sacrificadas entonces pues el rencor que tenían hacia el imperio mexica era muy grande era muy grande y también querían acabar con él no era un pueblo minoritario sino era el pueblo dominante y un pueblo dominante que como cualquier imperio también tenía sus momentos de ser despiadado y por eso muchos pueblos no querían al imperio mexica y se unieron a Cortés por eso mismo y si no hubiera sido por la ayuda de Doña Marina Cortés no hubiera podido conquistar seguramente Tenochtitlán porque por más que tuvieran armas más poderosas y por más que tuvieran estrategias de guerra novedosas pues que hubieran sido 2.000 soldados españoles contra 43.000 soldados del imperio mexica pues por supuesto que Cortés no hubiera podido ganar esa guerra y por eso todos esos aliados que hizo por la ayuda de Malintzin es que logró hacer la conquista como lo hizo y pues salió con muchas personas no únicamente con los Tlaxcaltecas sino con infinidad de pueblos alrededor del imperio mexica Doña Marina hablaba con tal fuerza que inclusive le dio el nombre a Cortés y es que a Cortés no se le conocía o los indígenas de la época no le conocían como Hernán Cortés le conocían como Capitán Malinche y era porque la Malintzin o Doña Marina le estaba dando ese nombre los indígenas lo conocían como pues el dueño de Doña Marina pero pues por el impacto por la fuerza y por el ímpetu que Doña Marina tenía para convencer a los pueblos entonces ¿te imaginas estar en un mundo tan violento lleno de hombres guerreros soldados que están acostumbrados a matar a diario y que tú como mujer seas quien le dé el nombre a un hombre? ¿qué fuerza necesitas para ser esa persona? ¿qué tan fuerte y qué tan inteligente y qué tan astuta tuvo que ser para pararse enfrente de los dos imperios más grandes del mundo en esa época que era el imperio mexica y el imperio español y salir victoriosa de ese encuentro? ¿no les parece impresionante? es como si en estos momentos hubiera una mujer que fuera la intérprete o la que tuviera que conciliar entre la OTAN y Putin ¿te imaginas ser la intérprete negociadora que tiene que traducir el encuentro bélico entre Rusia y Putin y la OTAN? pues ese fue el papel de Doña Marina pero hace 500 años ¿te imaginas qué tan fuerza tuvo que tener o qué tan ímpetu qué tan astucia qué tanta inteligencia para poder ser esa figura y salir victoriosa? evidentemente no trato de idolatrar a una figura que participa en una de las masacres en una de las guerras que se viven en este territorio pero simplemente trato de rescatar esta figura de tal fuerza y tan astucia y aquí les doy otro dato a Doña Marina los indígenas la conocían como la diosa del agua por eso el volcán que está entre Tlaxcala y Puebla que se llama La Malinche se le conoce así antes de la conquista se le conocía como el nombre bueno es el nombre de una diosa del agua que ahorita no tengo el dato porque es náhuatl no me acuerdo de ese dato pero era como se conoce ese volcán y se le da el nombre de La Malinche a partir de esto porque a ella la conocían como la diosa del agua posteriormente a la conquista tuvo el primer hijo de Cortés que se llamó como el abuelo de Cortés que se llamaba Martín Cortés y Hernán Cortés lo reconoce y lo quiere como su propio hijo sin embargo después regresa a España y se casa en España y tiene otro hijo que se llama Martín Cortés entonces Hernán Cortés tiene dos hijos llamados Martín Cortés posteriormente a esto Doña Marina pues empieza a tener tanta fama tanto poder en la Ciudad de México que le alcanza para vivir bien el resto de sus días se casa con otro español con quien tiene otra hija y simplemente fue una mujer muy respetada que vivió los restos de sus días así y así consigue liberarse de su esclavitud y no sé ustedes pero si a mí me dan elegir entre vivir toda mi vida como esclavo o vivir mi vida bien o tener la posibilidad de liberarme de esa esclavitud para poder conseguir mi libertad y vivir bien el resto de mis días pues yo creo que la decisión está muy clara me voy por la posibilidad de liberarme y de vivir bien el resto de mis días así es que yo no juzgo a Marina o a Linsin o a la Malinche por esto ahora bien ¿de dónde viene su mala fama? durante toda la colonia a la Doña Marina se le reconoce como una héroe de la patria una vez en México independiente se le sigue venerando como esta héroe o heroína de la patria sin embargo a partir de 1850 se empieza a librar una lucha entre los liberales y los conservadores que bueno ya tenía muchos años esta lucha pero en ese momento los conservadores querían traer a un gobernante extranjero como lo fue Maximiliano de Azurgo y los liberales querían traer a un gobernante pues mexicano y pues aquí es donde se llevan entre las patas a la figura de la Malinche y es que pues empiezan los liberales a tener campañas de desespeñalización para pues traer este cometido de tener un gobernante mexicano y es entonces que se devalúan las figuras tanto de Hernán Cortés como de la Malinche y termina pues siendo muy menospreciada y reducida a una traidora que pues esto pues no tiene ni siquiera sentido porque México no existía como tal pero ya saben cómo son las campañas políticas y pues aquí es donde ella pues en lugar de ser recordada como esta mujer fuerte e independiente termina siendo completamente devaluada al leer todas estas fuentes y toda esta historia yo me quedo con esta imagen de la Malinche como una mujer fuerte poderosa que supo escapar de su destino impuesto por el sistema del imperio mexica para poder liberarse a través del poder de su palabra y esto es muy simbólico para todos los psicoanalistas pero bueno si llegaron hasta acá les pido que me den un like que se suscriban y muchas gracias les digo por ver todo este video yo me voy pero no me voy sin recordarles como cada semana que quien trabaja con su salud mental vive mejor se libera de su destino a través de su palabra y se atreve a enfrentar sus propios deseos hasta el siguiente video gracias Gracias.